Hola, ¿cómo están? Estamos en directo desde la cocina del estudio de Mirta y vamos a emplatar la entrada de hoy, que son unas muzarelas crocantes. Acá le vamos a poner un poquito de salsa de tomate, vamos a poner las tres muzarellitas, unos cherries bien variados, unas hojitas de albahaca, una buena dosis de oliva. Para levantar vamos a poner unos brotes de alfalfa y como toda buena caprese, un poquito de pimienta y tenemos nuestro plato terminado. Me voy para la mesa, espero que lo disfruten.